Tenemos en línea telefónica al señor Alberto Franceschi. Señor Franceschi, buenas tardes. Bienvenido a Es Noticia Venezuela. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, amigos. Ustedes irán. Buenas tardes, señor Franceschi. Una pregunta con varios capítulos. ¿Quién es Padrino López? ¿Qué significa que un general venezolano tenga estos superpoderes? ¿Acaso se apadrinó al gobierno venezolano? ¿Qué piensa usted? Padrino López es el único árbitro posible que tiene el régimen venezolano para tratar de mantener los escuálidos, los escasísimos, los precarios equilibrios del poder del Estado venezolano. Es un hombre designado por Fidel Castro por la cúpula de estos viejos de la dictadura totalitaria cubana que administra Venezuela como si fuera su propia hacienda. A través del mandato delegado del cucuteño este imbécil que nos dejó Chávez de presidente de la República y por supuesto en la jerarquía militar que es el único segmento que puede todavía defender el poder precario de Maduro Fidel le ha impuesto que vigile sus intereses, los intereses cubanos este paniaguado de Maduro que es por cierto un esbirro pues al servicio de las peores causas entre la familia militar por cuanto es el alcahuete de los narcosoles, de los narcoflores, de todos los contrabandistas con grados y condecoraciones que han pululado a lo largo y ancho de Venezuela con uniforme militar desprestigiando las Fuerzas Armadas y haciéndola el principal soporte. El bandidaje de la alta cúpula militar tiene su representante digamos más exquisito en el señor Padrino que al propio tiempo es el delegado personal de Fidel Castro para mantener en el poder a este pantoche de Maduro en el poder. Estamos conversando con el político venezolano Alberto Franceschi, señor Franceschi, fíjese ¿Cuáles son las garantías? Porque si Maduro le da estos superpoderes al general ministro de la defensa Padrino López ¿Cuáles son las garantías de que un general o que la Fuerza Armada pueda resolver la situación en Venezuela? ¿Existen? Maduro ha hecho lo único que podía hacer en la situación absolutamente desesperada porque es un gobierno cayéndose, es un gobierno al borde del abismo por una rebelión social motivada por hambre masiva de la población. Él apela a las Fuerzas Armadas para distribuir o ayudar a distribuir como si fueran en aquellos tiempos de abundancia inicial que Chávez puso a las Fuerzas Armadas a repartir pollo y arroz y azúcar, etc. Ahora Maduro los pone otra vez, pero ahora en medio de una aguda escasez a tratar de arbitrar a quien le toca la poca comida que hay disponible por la producción reventada, la ruina de la agricultura, la ganadería y la ausencia de divisas que se las robaron todas y no hay importación en los niveles que se necesitan cuidado si apenas logran cubrir el 20, 30% de las importaciones que se necesitarían para paliar la hambruna. Pues bien, él le dice a Padrino vamos a organizar la cosa para que tú me ayudes ¿a qué? Ayudarlo a que no se roben la mitad de lo que se están robando de las agencias estas, del Mercal, Pedeval, todas las, ¿cómo se llaman los mercados bicentenarios? Es decir, todo el esquema de distribución del gobierno está lleno de ladrones que venden al por mayor a los que llaman los bachakeros, es decir, los acaparadores de productos del gobierno que van entonces a enviar al Mercado Libre que agarra precios de 20, 30 y hasta 100 veces el precio al que está disponible para la persona que hace un par de días de cola y le dan la volta de comida de los CLAT, de los comités esos de asignación de comida mediante carnet político, pero los CLAT fracasaron porque no hay para distribuir la alimentación porque la mitad se lo roban los miembros del partido de gobierno y las agencias estas de los burócratas administradores. Entonces Maduro pone a los generales ahora a cuidar eso. Lo que Maduro quizás no sepa es que los principales ladrones del sistema este de la asignación de inventarios de los CLAT son generales, son contrabandistas y son la escoria del país. Entonces apuesto a la escoria militar a cuidar los inventarios de los que hay que distribuir. Por supuesto, el señor Padrino, supongámosle la mejor buena fe, supongamos que va a escoger a los militares no ladrones, pero ¿usted cree acaso, amiga y amigo, que puede un gobierno que está cundido, cundido de corruptos hasta la médula, de ladrones y de ampones, y un generalato que está lleno de narcotraficantes, ¿usted cree que pueden administrar con criterio justiciero una escasez de comida para una población que empezó a insurreccionarse? ¿Qué es lo que pretende Maduro? Poner a los militares a que sean los responsables de que el que no acepte las reglas de distribución se le echa plomo. Y así tienen la justificación para meter las Fuerzas Armadas de cabeza en el tramo final de la agonía de este régimen. Lo que viene para Venezuela es un estallido social final, porque ya estamos en el proceso del estallido social, solo que se ha dado por ciudades, por estados, digamos recurrentes, manifestaciones de todo tipo, pero falta el momento en que sencillamente se ponga un día para todo el país y todo el país estalle. No hay fuerza humana, no hay Fuerzas Armadas que pueda detener esa rebelión nacional. Es una rebelión social masiva. Y se lleven los cachos al gobierno en su conjunto. Que esa oposición de alcahuetas de la MUD, con sus diálogos y sus estupideces electoreras y sus largas esperas, y nuevos plazos, y más firmas, y nuevas firmas, y planes revocatorios, y todas esas estupideces que tienen 18 años cabroneando al gobierno, no pueden ayudar más a Maduro. Y Maduro entonces, viendo que su plan político de permanencia legal por la ayuda opositora ya tampoco puede servir, apela entonces a un plan de militarización del hambre. Claro que existe militarización del hambre. Y Maduro ha puesto a padrino para embarrarlo completamente, para que no le quede a las Fuerzas Armadas otro recurso, que ir a la confrontación con el pueblo venezolano, al que habrá que regimentar y echarle plomo, y matar miles, para aceptar que ese gobierno siga en pie. Lo que viene en las próximas semanas es la caída abrupta del gobierno Maduro. ¡Anótenlo! Señor Franceschi, nos quedan 10 segundos. Usted, que fue constituyente, ¿cuál es la salida que necesita Venezuela en estos momentos? En 10 segundos, por favor. La única que existe es que las Fuerzas Armadas asuma el poder con un nuevo gobierno civil para abrir los caminos de una constituyente soberana y con poder, que constituya un gobierno de junta civil-militar de transición y saque más o menos unos 100.000 ladrones de las propias Fuerzas Armadas y de todo el personal civil del gobierno nacional que han saqueado este país y lo han convertido en el estercolero de lo que fue nuestra República. Señor Franceschi, siempre es un placer conversar con usted. De verdad, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada incierto, el futuro de Venezuela. Gracias, señor Franceschi, por su tiempo.